Hola amigos, ¿cómo les va? Buen día. Acá estamos arrancando. Temprano, nos levantamos a las 8 de la mañana, duchita de por medio, para arrancar el día acá en Tafí del Valle en este día 2. Estamos en Los Carolinos, un lugar muy lindo, no tiene desayuno, es la única pega un poco, viste, porque vos decís, bueno, nada, el desayuno siempre sirve mucho, no, no tiene desayuno, igual estamos con mate, habíamos comprado algunas cosas para comer, más cerquita del pueblo, esto está alejado del pueblo, por supuesto, para manejarte por acá siempre con auto, todas las distancias son grandes y es importante la movilidad en auto. Nosotros, como saben, estamos haciendo este viaje en auto y recorriendo. La jornada de hoy va a estar compartida en varias cuestiones, vamos a hacer más kilómetros y vamos a hacer más kilómetros y vamos a arrancar de acá y vamos a ir a Cafayate. Y cositas también para hacer en Cafayate, así que les doy la bienvenida a este día 2, el Mauro en destino. Yo soy un Mauro, ¿cómo les va? ¿Bien? Estoy medio chinito porque solo me pegan en el frente. Lo tengo acá, estoy chinito, pero bueno, siempre levanto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Salimos de Tafí del Valle y vamos rumbo a El Moyar. En realidad queremos ver de cerca el espejo de agua, que es el dique Langostura, que es el que estuvimos viendo y el que está alrededor, dentro de este sector, de cruces de montañas en realidad, porque son... en los Valles Calchaquíes, este es un cruce de montañas que se da y que se genera esto. El dique Langostura es un espejo de agua muy bonito que te da una imagen increíble para poder disfrutarla y, por supuesto, para contemplar. Son paisajes de nuestra Argentina bellísimos. Paramos a contemplar un poco el paisaje. La idea no, les decía, no es andar corriendo o buscar los lugares más turísticos para hacerlo, sino la idea es un poco llevarlo a tu ritmo, descontaminar también lo que es la vida en ciudad. Y contemplar estos paisajes, es como que desconectás y la verdad que está buenísimo. Si venís de Tucumán, está antes de llegar a Tafí del Valle, son unos 10 kilómetros antes. Muy recomendable, muy recomendable parar un ratito. Ayer llegábamos y estaba medio nublado, por eso decidimos no venir. Y hoy a la mañana, de esta mañana muy linda, dijimos, dale, vamos a mirarlo de cerquita y a contemplar las vistas. El Moyar, bello lugar acá en este camino que empezamos, en este día 2. Salimos ya de Tafí, vamos rumbo a Cafayate. Y la idea, un poco, es parar en la ciudad sagrada de los indios Quilmes. Nosotros ahora vamos por la ruta 307. La ruta 307 se cruza en un momento con la mítica, tradicional e histórica ruta argentina número 40. Una de las rutas más emblemáticas de nuestro país. Y cuando nos subimos a la 40, ya para el rumbo, para el rumbo, para Cafayate, ahí vamos a tener, a mitad de camino, la ciudad histórica de los indios Quilmes. Vamos a hacer la parada y vamos a ver si se puede hacer la visita para conocerla. ¡Gracias! 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 Entramos a la ruta 40, a unos 52 kilómetros de Cafayate, pero primero tenemos... Ahí está. Ruinas de Quilmes, 3 kilómetros. Adiós, ruta 307. Hola, ruta 40. ¡Gracias! Son 5 kilómetros desde la ruta hasta donde está la garita, te están cobrando 400 pesos por persona para hacer la visita, hay un estacionamiento, hay sanitarios y supuestamente es parte de la visita guiada, eso fue lo que nos dijeron en la puerta, de la ruta 40 está muy bien señalizado, entras, haces los 5 kilómetros, el camino es de ripio, hay que hacerlo con tranquilidad y te venís para ver este lugar tan particular de los indios Quilmes, acá, sobre el límite entre Tucumán y Salta. Las construcciones en realidad es una recreación en cierto punto, los arqueólogos lo que están tratando de hacer es entender un poco cómo estaba todo esto armado, en realidad lo que uno puede ver, las construcciones de Pirca, esto tiene dos metros de profundidad, la ciudad estaba dos metros más abajo, se fue llenando y cubriendo de tierra, de a poco van tratando de reconstruir y lo que fue una ciudad muy importante de los indios Quilmes, originarios de toda esta parte, antes del 1400, hablan desde el año 800 un poco, que arrancan con toda una historia y con armar su pueblo, la verdad que este lugar es un lugar fantástico porque tiene miradores, porque está construido de una forma muy especial y vos sabés que lo que estaba diciendo el guía es que por ejemplo los caciques vivían en la parte más alta, el cacique estaba en la parte más alta de la montaña junto con las personas que lo acompañaban y en algunos pucará que hay era la parte de miradores donde detectaban si pasaba algo, observatorios, un lugar interesantísimo para recorrer esta ciudad sagrada de los indios Quilmes. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que se contempla desde este pucará, desde la fortificación, una imagen increíble de lo que era esto, según lo que decían, más de 8000 personas vivían, esto es solamente una representación del 15% de la ciudad, algo que igual, más allá del 15% era una ciudad muy grande, estaba esta fortificación y hay una fortificación que está también del lado de enfrente, estaba dividido en norte y sur en realidad, la ciudad de los Quilmes. Entonces, realmente si tenés la posibilidad, pegate una vuelta porque este lugar es muy lindo, más de uno va a decir, bueno, son piedras, a mí las piedras me comunican mucho, tengo esa cuestión que me gusta muchísimo ver estas cosas porque al fin y al cabo es parte de lo que somos, parte de nuestras construcciones, parte de nuestra descendencia y cada piedra tiene su origen y tiene su historia, lindos lugares para recorrer, lindos lugares para ver desde acá, desde lo que era en realidad la ciudad de los indios Quilmes. Me persigue el calor, Doña, donde voy tengo esta situación con el calor, pero está bien. No es recomendable si hace mucho calor y si hace mucho calor no te olvides de traerte bronceador, algún gorro, que siempre es bueno, el calor es muy fuerte, tenés muy pocos lugares de reparo, entonces es súper importante que estés bien por lo menos protegido, nosotros estamos con bronceador y demás, aparte ya veníamos con un poquito de colorcito, así que de una forma distinta y golpea diferente, pero tenerlo en cuenta porque si no estás muy intemperie. Y si es un día de mucho calor, le vas a tener que poner garra de corazón, igual el lugar es muy lindo y lo vale. Y después de la caminata nos sentamos a comer un rato, empana de Tucumán, amigo. Tres, ochenta pesos cada uno, una agüita, tranqui, comemos algo a la pasada. ¡Suscríbete al canal! 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 Salimos de la destilería La verdad que nos atendió muy bien María nos explicó un poquito Nosotros entramos más de curioso Que otra cosa Y muy rico El tema del jean Está muy de moda Y la verdad que Peor es rico Bueno, ahora sí Ya vamos Recta final Para llegar a Cafallante ¡Suscríbete al canal! Con desviaciones y demás 268 kilómetros y pico Para llegar a Cafallante La verdad que es muy lindo Che El hotelcito este Está a la vuelta Del centro Minta interesante La verdad que Vamos a ver Qué tal está Lo pedimos por supuesto Con camas individuales Es tipo T Ahora te cuento Salimos de los toneles La habitación es muy tranqui Después se los voy a mostrar Antes de terminar el día Se los muestro Para que puedan chequear Y chusmear En realidad A último momento Fue que hicimos esta reserva Y no había mucha disponibilidad De otros lugares Pero la verdad que el lugar Está lindo Es piola Después mostraremos también Desayuno y demás Mira Mira Tucma Eso me están debiendo el vino Lo de Tucma Me decían ir hasta la bodega Lo que pasa es que Los de Tucma Me estaban diciendo Que ellos tienen un hotel En la ruta Entonces por eso Si estás hospedado en el hotel Algo de luna El hotel ahora se me fue Es un hotel muy coqueto Bueno parece que te invita Y te dar un milita Bueno Me quedé con las ganas Si alguno de Tucma ve esto Bueno Mensaje privado Arroba maura Bueno en Instagram Se contacta conmigo Les paso la dirección Para que me puedan mandar Una cajita para casa Ahora nos estamos yendo A una bodega Que tiene visita guiada Ahora las 5 de la tarde Así que aprovechamos Este segundo día Y vamos a la bodega De... Me dijeron que son Vinos orgánicos Los Nani Vamos a ver si enganchamos Para hacer visita guiada Malas noticias Malas noticias Vos sabés que No somos muy tomadores de vino Pero si me interesaba El hecho De poder recorrer Viste las bodegas Bueno en realidad Por ejemplo Lo de Nani Con el tema De los protocolos Covid No hacen recorridos Los fines de semana Justo hoy es sábado Y tenés que caer En ciertos momentos Donde te dejan hacer El recorrido Las degustaciones Son pagas Tenés degustaciones De 400 pesos No me pareció Para nada Car Y otras de 700 En las bodegas Lo que me estaban recomendando Era hacer O sea Hacer Por lo menos Un día antes La reserva Pero las más importantes Hacer una reserva Por lo menos Por lo que estaban diciendo Con mucho más tiempo Porque también Por los protocolos Se necesita más tiempo Para poder reservar Y para poder hacer las visitas Así que es para tenerlo en cuenta Y para saberlo Me quedo con las ganas Igual me quedo con las ganas Vamos a ver si logramos hacer Alguna de las visitas Que está En una de las bodegas De las entradas A Cafayate Bueno Puedes fallar Decía tu sano ¿Quién es tu sano? Ah, ¿no sos de Argentina? ¿Quién es tu sano? Bueno, búscalo Te vas a sorprender un montón Bueno, seguimos caminando Por el centro de Cafayate Y nos vinimos para acá Vimos que estaba abierto Y nos vinimos para acá Para ver de qué se trata El Museo del Vino Este segundo día Estamos haciendo rendir un montón Al Museo del Vino nos vinimos ¿El Museo del Vino? ¿Dónde está el Museo del Vino? Acá está El Museo del Vino Dale, vamos a entrar Música Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.